Llueve en piedras y no por milagro divino, pues resulta que sobre la carretera San Miguel de Allende a Guanajuato, a la altura del entronque con Juventinos Rosas, desconocidos lanzan piedras a los vehículos que circulan por la zona en cuanto comienza a oscurecer. Los afectados mencionan que es previo a la comunidad de San Martín de Terreros, cuando son sorprendidos con una lluvia de piedras. Los conductores refieren que los agresores esperan a que caiga la noche para comenzar a lanzar las piedras sobre los vehículos que transitan en la zona, pues la finalidad es que frenen o salgan del camino para poder hurtar sus pertenencias. Sin embargo, a la fecha no existen denuncias sobre algún robo cometido en este tramo carretero. No obstante, los constantes reportes de daños a los vehículos ya son a diario. Por ello, víctimas de los piedrazos alertan a la población para evitar circular por la zona, además de hacer el llamado a las autoridades para que pongan cartas en el asunto. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.